Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pero, este video quiero compartirle algo personal, algo mío que me pasó y espero que de verdad le sirva a todos ustedes porque es algo que no fue grave, pero sí fue una pérdida, ¿no? Entonces, antes de comenzar este video, no olvides de dejar tu like, de suscribirte a mi canal, que es muy importante y obviamente no te olvides de activar la campanita para que te llegue todo, pero todos los videos nuevos que yo vaya a subir en el transcurso de todo este mes, de todos los otros meses, todos los años que van a venir, si Dios así lo permite. Y para no hacerlo más largo, comencemos con el video. Este es una historia, sé que no está muy bonito el escenario, pero esta es una historia que me pasó a mí. Yo sé que muchos me van a decir que sos burro, pelotudo, idiota. Pero bueno, uno así es, ¿no? Entonces, a mí me estafaron, exactamente. Así como ustedes lo ven, me estafaron. Lo que pasa es que yo, me acuerdo que yo soy, como todo el mundo sabe, aquí en, creo que, 10 cosas sobre mí. Les dije que yo soy muy fan de Apple, del iPhone, de todo lo que sea de la manzanita, soy muy, pero muy fan. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estaba yo en Santa Cruz, en mi ciudad, Bolivia, y me acuerdo que en Instagram, por eso, ojo, espero que esto de verdad les sirva a todos para que no caigan en estas cosas que yo caí, ya que les sirva de experiencia. Y por favor, esto ni mi padre ni mi madre lo saben, así que por favor no le digan a nadie. Ya, y lo que pasa fue que vi un anuncio, o sea, no fue un anuncio, era una persona que tenía un Instagram que parecía de verdad muy creíble, que decía, te mandamos iPhone, o sea, transportadora, ¿no? Que te mandaban del otro, de Estados Unidos, el iPhone a mitad de precio. Porque ustedes saben, digamos, acá, o sea, en Bolivia no es tan caro el iPhone como en Brasil, pero uno siempre quiere, pues, no economizarlo. O sea, en Canvas así, economizador. Entonces yo me acuerdo que me puse en contacto y obviamente al rato me respondieron. Y me acuerdo que era el iPhone, no me acuerdo si era el 5S, bueno, hace tiempo para que ustedes vean. Y me acuerdo que estaba súper barato, o sea, no estaba tan barato, pero estaba casi menos, unos 300 dólares o 400 dólares menos que aquí, menos que en Santa Cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que yo me contacto, la persona me contacta, me dice, ese es el que querés y todo. Sí, perfecto, entonces necesitamos que nos hagas un depósito. Yo le dije, ¿cómo puedo confiar? Este, me pasó sus datos y todo, ¿no? Y uno, pues, y yo todavía estaba en la U, yo me imagino que todavía, pues, inocente, ¿no? Inocente. Mira, que mi pelo está largo, por favor, ya, que ven mi peluquero. Entonces, este, lo que pasó fue que me contactó todo y le hice un depósito por Western Union. Me acuerdo que él me dijo, no hay problema, porque cuando vos deposité no me pedía todo, me pedía la mitad, era 500 dólares el teléfono. Me pedía los 250. Entonces, me dijo, mira, depositame los 250. Cuando vos vas a Western Union, ellos te dicen qué código querés ponerle. Porque, y ese código me lo tenés que pasar porque así no lo liberan el dinero. Yo dije, wow, entonces no lo libero, lo deposito, pero lo dejo ahí y no lo libero, ¿ya? Pero la cosa fue que deposité los 250 y él sí pudo sacarlo. Así que de nada sirvió ese código de supuestamente que él no lo podía sacar hasta que yo le dé ese código, esa contraseña, digamos. Bueno, sacó todo, el tipo, o sea, me la charló biencísimo, que hasta se creó así una página de transporte, o sea, transportadora, donde decía todo detallado, me pasó el código de rastreo. Y, obvio, efectivamente, salía ahí el iPhone tanto tanto y que estaba por no sé dónde, pero a mí me pareció extraño, extraño, ¿no? Un poquito extraño, pero seguí. Así que ella me dijo, desde allá de 5 o 6 días. O sea, bueno, la persona, ¿qué fue lo que hizo? Esta persona me dijo, ups, nos equivocamos y mandamos dos iPhone. Y yo, uh, feliz, digamos, o sea, tengo todo que soy 6, por favor, 6, no me godine. Y yo, me dijo, vamos a necesitar que nos mandes la otra mitad. Y yo, bueno, le dudé, le echarle un montón, así todo, ¿no? Y lo peor, digamos, o sea, sé el inglés súper básico y ellos hablan inglés, así que yo tenía que estar con el traductor. Y me dijo que no, que sí, que por favor, que erradamente mandaron dos. Y yo, ya, yo dije, bueno, recupero y lo vendo, ¿no? Bueno, mandé, mandé los 500 dólares. Eran 5 días y nada. Y me contrataba y me decía que por favor tenés que mandarle el otro. Y yo, pelotutamente, le mandé casi más de 600 dólares. Ya, más de 600, unos 700. Ya, y nada, y nada, ya yo comencé a sospechar, comencé a investigar, porque hasta me dio su Facebook, comencé a investigar, mandarle a sus disques amigos que tenía en común ahí, pero todos eran nada, no me respondían nada. Y todo. Y le dije que no, que no iba a creerle más y bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. El tipo dijo, no, que nos estamos mintiendo, que no sé qué. Me mandó un montón de cosas, pero eso no le creo y bla, bla, bla. La cosa fue que el tipo, ya, me mandó una dirección de aquí. Yo dije, wow, ¿cómo vas a ver, no? Me mandó a la calle Warme. Era un hotel y, obviamente, vos pones en Google, digamos, no hoteles en Santa Cruz, digamos. Entonces, yo creo que él hizo eso, que supuestamente en ese lugar, en esa dirección, estaban mis iPhones para que yo los recoja y que tenían que pagar aduanas, o sea, no hay que ver, digamos. Entonces, no hay que ver. Bueno, fui allá, no busqué absolutamente nada. Lo llamé, le dije que le iba a poner una denuncia y no sé qué, pero, obviamente, no se va a poder hacer nada porque yo estoy aquí y él está allá. O sea, fui a Wester, Wester me dijo que no podíamos hacer nada, que ya estaba girado y bla, 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 y sus datos eran los mismos que me dieron. ¿Y qué voy a hacer con esos datos? Absolutamente nada. Infelizmente, perdí más de 700 dólares, ¿ya? O sea, así, los perdí por burro. Yo sé, lo sé, soy burro, tratenme, tratenme, pero de errores se aprende. Nunca más hice eso. Y ahora, eso fue. Eso quiero pasarles que ustedes no se dejen caer por estas personas, ni por Instagram. Siempre investiguen, siempre vean estas cosas porque siempre los quieren tumbar. Hace poco, no sé, creo que a la mayoría de las personas le pasa que no sé si a veces les llega en sus correos unos mensajes de que buenas tardes, que no sé qué. Bueno, estoy en mi lecho de muerte y tengo una cuenta que tiene más de no sé cuántos millones de dólares. Y uno pues se emociona, ¿no? Te piden tus datos. Eso me ha pasado a mí. Que te piden tus datos, que vos los llenés y bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Donde te van a dando vueltas, vueltas, vueltas en esas cosas, ¿ya? Y al final, miren cómo es. O sea, eso me pasó. Es otra segunda cosa, pero yo ahora no mandé absolutamente nada, solamente lo dejé continuar, 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 ¿ya? Me pidió eso. Mira, esta cuenta tenemos, pero el nombre está a esta persona y necesitamos, creo que era 200 dólares. Necesitamos que nos deposites 200 dólares para hacer el traspaso, o sea, mudar el nombre de la cuenta a mi nombre, ¿ya? O sea, era de una tal persona que necesitaba ponerlo a mi nombre para que yo pueda retirar ese dinero, ¿ya? Entonces, lo hicieron bien, perfecto. No me mandaban todos así, de que no sé qué, con mis datos y bla, bla, bla. Obviamente ni inventé datos, ¿ya? No mandé mis datos, ¿no? Mandé otros datos y le mandé otro tipo de cuenta a uno que me inventé y todo, perfecto. Ahora ya lo único que necesitamos es que tú mandes los 200 dólares para hacer el traspaso de esta, el nombre, para hacer el cambio de nombre a tu nombre y que tú seas el propietario y tú puedas retirar la plata. Y yo, ajá, sí, claro, pues, ¿no? Así que me pasaron una cuenta de ello y estos son de esta parte de Angola, ¿ya? Son de esta parte, era un, no me acuerdo cómo se llamaba, Banco Angolano, no sé qué, una cosa así, ¿ya? Y ahí fue que yo les dije, ¿sabe qué? Porque no pienso mandar ni 200, ni 50, ni 10 centavos, les dije. Si ustedes quieren mandar esa plata, mándenla, les dije. Pero yo no pienso mandar ningún centavo. Nunca más he comunicado. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado con esas personas de verdad que se quieren, que quieren tumbarlo a uno. Y a veces uno de verdad cree, cree. Pero como ya me pasó desde la primera que le conté, no quise más. O sea, no quise más y ahora siempre sospecho y siempre todo. Nunca den su rato ni nada de eso, ¿ya? Y eso también pasa mucho acá en Brasil. En Santa Cruz también. Pero acá en Brasil es lo mismo. Cuando vos estás vendiendo alguna cosa, algo, como aquí existe el correo que todo lo podés mandar, hay personas que te dicen, este, ah, ya, me gustó, me interesó, este, por Mercado Libre. Aquí hay mucho tumbe en Mercado Libre. Así que es muy peligroso. Si quieren vender, que sea siempre face to face. O sea, citen a la persona en un shopping en algo para poder hacerlo y vean súper bien las cosas. No se dejen hacer eso de que, si van a transferir dinero, que le transfieran directamente a su cuenta, no que le transfiera. Porque Mercado Libre tiene como una cuenta, ¿ya? Como una cuenta donde él deposita y vos cuando le mandas lo que él ha comprado, ¿ya? Y él lo recibe, él le da, ya se da en Mercado Libre, lo libera ese monto de dinero a tu cuenta, ¿ya? Pero hay personas que hasta eso hackean, ya donde te llega tu correo, he visto, que te dice, el dinero ya está en el Mercado Libre. Y de verdad, hay mucha gente que ha caído. En serio. O sea, lo que les pido es que se cuiden de estas cosas, lean súper bien, no pasen sus datos, no caigan como yo caí en el primero, no sean burros, mejor. Preferible a veces, de verdad, preferible es comprar en su país, que ustedes lo tengan ahí, que lo puedan bajar y llevarlo, a que ustedes manden dinero y no sepan a quién. Porque existe mucho de eso, ¿ya? A no ser que sea una tienda confiable, que ustedes de verdad crean, ¿no? Pero así porque ven anuncios en el internet, no, no confíen. Eso es lo que quería, espero que les haya gustado y les sirva este video. No olviden de dejar su like, de suscribirse a mi canal, por favor, por favor, se los pido. Ya estamos creciendo, me siento muy feliz, de verdad, que les guste el contenido que yo les traigo. Y, por favor, activen la campanita, que eso me sirve muchísimo, para que cuando yo suba un video, les llegue a ustedes, y ustedes a ratito lo puedan ver. ¿Ya? Cuídense mucho en esta cuarentena, mantengámonos firmes, con fe, y siempre pidiéndole a Dios que salgamos adelante, que juntos vamos a salir. Muchísimas gracias, gracias por ver este video, nos vemos en un próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! Chau.